Gabriel Gómez Gabriel Gómez Bienvenido Muchas gracias, gracias a todos, gracias por invitarme ¿Qué tal? Yo trate de ponerle onda chicos para vestirme hoy Quise hacerlo, pero no... Mucha No tengo onda, ¿no? Como que viene así Without onda, no tengo onda para vestirme De vuelta, ¿viste? Yo admiro a las chicas que saben vestirse, ¿no? Mirá las chicas saben vestirse Viste, yo veo a las chicas que como que Se toman por asalto local cuando van a comprar ropa, ¿no? Es como, no sé, es como el Grupo Geo, lo dan vuelta, ¿viste? Todos por asalto y someten un poco al vendedor, ¿no? Yo admiro eso porque es como... Agarra y dice, ¡adame el rojo, dame ese! ¡La reina de la otra te dije! ¡Esa! ¡Esta es mole esa! ¡Me tiene que entrar! ¡Desvestime el mariquí! ¡Haceme 40 flexiones de brazo! Y no se lleva nada, ¿no? ¿Cómo manejan la culpa? Yo admiro eso ¿Cómo manejan la culpa? A mí me pasa lo contrario Yo voy a comprar ropa, miro al vendedor El vendedor me mira a mí Yo lo vuelvo a mirar al chavo, no hay una mirada, cómplice, ¿no? Y ya tengo un compromiso con el tipo, ¿no? Algo le tengo que llevar, pobrecito Ya le pregunté tres veces, qué sé yo Esta es el tucano, está tan mal La uso para dormir Y el tipo sabe, dice a este gordo, lo he visto de batik, ¿no? Sabe, sabe que me vende seguridad, no solamente ropa Y me dice frases, ¿no? Como por ejemplo No, flaco, llevála, llevála, es así Después cede Esto no cede, papá, es una S Y a ver, tengo un Snoopy en el pecho No puedo salir con esto acá O me dice, no, flaco, llévalo, llévalo, se usa así Tiro bajo, tiro bajo, tengo un shin que me queda por acá Cada vez que me lo pongo, digo, como un eclipse de culo No se me ve la misma Puedo darme una vacuna sin sacarme el pantalón, ¿no? De hecho, es mi pantalón para vacunas, son dos cuadras, culo Soy la sensación térmica del barrio Hace fresco, sí, está frío Dos ocho Es raro, es raro, es raro ir al shopping Yo odio ir al shopping, odio ir al shopping Pero a mi chica le encanta ir al shopping De repente me dice, dale, vamos al shopping, que es domingo, jajaja Yo la paso mal porque ella frena en todos los locales, en todos los locales En todos, ¿no? Casa de Hugo Pascua entra, no sé para qué estamos acá Y yo la paso mal porque frena en todos los locales Es como hacer el Via Crucis por Alto Palermo, ¿no? ¡Ay, me arraste el pantaloncito! ¡Prestame la tarjeta, después te la devuelvo! Perdona, la señor no sabe lo que compra Odio, 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 odio a la mañana Cuando la veo a la mañana, veo a la mañana que está viendo el placar Y digo, ¿qué mierda? Miren el placar, ¿no? Siete y veinte de la mañana ¿Qué actividad durante la noche del placar? Algo cambió, hay un modista que te hace pircha a la noche Es el placar de Narnia ¿Qué carajo pasa en el placar? Y yo la veo que encara el placar, ¿no? Que el placar lo encara toda la pared Es como Stargate No es una puerta dimensional pero hacia once, todo tela Y empieza a revolver ¡Qué huele! ¡Ay, me tiene que repenerme! Una pared tiene para ponerse Yo abro mi cajón Y digo, un calzoncillo limpio, ¡vamos! ¡Ay, lo repito! Muchas gracias, buenas noches ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, díganos, cuéntenos, Gabriel, ¿dónde lo encontramos? En Facebook Estoy en el Paso a la Plaza, en Señales de Humor Estamos 21.30 los sábados Y 0.30 viernes y sábados Mi Twitter es Gabriel Gómez Gabriel Gómez en Facebook Y la página es www.señalesdehumor.com.ar Ahora estamos arrancando concursos Así que el que quiera anotarse Que se meta en la página de Señales de Humor Tienen que trabajar porque tienen que comprar ropa para la novia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un lujo! ¡Una maravilla! Che, los dos muy buenos Marito, valía la pena ¡Muy bien Marito!